Polvo en el viento narra la vida de dos jóvenes amantes envueltos en un círculo de precariedad sin expectativas de futuro. Movidos por el amor, Huen y Wan parten desde la aldea minera de Giofen hasta Taipei para conseguir cualquier trabajo que les permita subsistir. Este drama romántico sobre la juventud y la madurez recrea también las dificultades de la prosperidad juvenil en un contexto de aislamiento rural y su autor, el prestigioso director taiwanés Hou Xiaoxian, aprovecha el transcurso de una historia de amor como crítica a la sociedad urbana de Taiwán y su severo sistema militar. La historia se basa en un relato real, extraído de la vida del novelista y co-guionista Wu Nien Yen, con quien Hou también colabora en Ciudad Doliente y El Maestro de Marionetas, conformando una trilogía sobre la historia de Taiwán. En la película, Wan es un personaje muy ambicioso que deja la escuela y encuentra trabajo como operador de imprenta en una tienda familiar, mientras se implica en otro trabajo de repartidor en moto. Asiste a clases nocturnas y se esfuerza por mejorar su posición social. Por su parte, después de graduarse en la escuela secundaria, la tímida Huen se une a Wan en Taipei y consigue trabajo como costurera en una tienda que incluye alojamiento y comida y permite mandarle algo de dinero a su familia. La joven pareja pasa el resto de su adolescencia trabajando y su escaso tiempo libre se ve truncado por el servicio militar obligatorio que debe superar Wan y que obstaculiza sus aspiraciones matrimoniales con Juan. Queda patente el cuestionamiento sobre la necesidad de amor como motor de vida. Por más sólida que parezca la relación entre los protagonistas, se ponen de manifiesto las dificultades de un destino abocado al fracaso. Polvo en el viento es en este sentido una película sutilmente cruel, que muestra sin adornos el alto precio a pagar por el ascenso personal y la adaptación a un desarrollo terriblemente hostil con los protagonistas. Esta es sin duda una película conmovedora sobre la caracterización bucólica del campo y el antagonismo de una metrópoli altamente industrializada. El dolor que sienten Wan y Huen por el abandono y declive de sus orígenes se puede incluir en una problemática universal. Como meditación sobre migraciones forzadas, es cierto que recurre a la imagen de la modernidad urbana como un tránsito a la deshumanización. El avance de los tiempos se muestra implacable con el espíritu puro y la moralidad idealizada de los jóvenes pueblerinos. Ambos parecen incómodos en el nuevo entorno, sin poder respirar el aire reconfortante del paisaje rural. Esta representación del progreso como desoladora se compagina con detalles y situaciones ceremoniales que ejercen de puerta de entrada a la edad adulta.